hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la función sumar si esta función la vamos a aprender de una manera fácil sencilla y mediante unos ejercicios para que podamos entender entonces aquí tenemos una serie de información donde tenemos tres vendedores hicieron ventas en el mes de enero febrero y marzo entonces voy a sumar el total de ventas en total fueron 420 dólares pero si yo quiero saber específicamente qué fue lo que vendió juan camilo y natalia de esos 420 dólares ahí es cuando utilizamos la función sumar sí que esta función nos permite realizar sumas dependiendo de un criterio entonces vamos a insertar la función sumar si abre paréntesis y la primera información que nos solicitan es el rango este rango hace referencia al rango donde está el criterio en este caso nuestro criterio es el vendedor entonces seleccionamos el rango del vendedor punto y coma el criterio va a ser juan abre comillas y escribo juan cierra comillas punto y coma ahora el rango de suma va a ser las ventas cierra paréntesis y presionamos enter entonces juan de estos 420 dólares vendió 180 dólares y así vamos a hacer exactamente con cada uno de los vendedores entonces camilo vendió 70 dólares y natalia el rango seleccionamos el rango del criterio abre comillas escribimos natalia cierra comillas punto y coma y el rango de suma va a ser exactamente las ventas cierra paréntesis y ahora natalia vendió 170 dólares si sumamos en total los 420 dólares ahora vamos a cambiar el criterio no va a ser vendedor sino que ahora va a ser por mes entonces vamos a insertar la función sumar si abre paréntesis el rango ahora ya no va a ser vendedor sino el mes que seleccionamos el rango del mes punto y coma ahora vamos a hacer el criterio lo vamos a hacer diferente voy a seleccionar la celda donde está el criterio en este caso en la celda y 8 entonces voy a escribir y 8 punto y coma y el rango de suma va a ser exactamente igual a las ventas ahora como seleccione el criterio una celda y entonces voy a arrastrar recuerden colocar los rangos con f4 como referencias absolutas si quiere repasar un poco sobre este tema dale clic ahí en ver referencias relativas y absolutas para que repases y refuerces conceptos ahora voy a arrastrar y entonces me dice que en el mes de enero la venta fueron de 160 dólares en febrero igual y en marzo fueron 100 dólares si sumamos son los 420 dólares ahora vamos a hacer dos ejercicios donde nos dice sumar las ventas mayores o iguales a 50 aquí lo que estamos diciendo es que me sumen todas las ventas que sean mayores a 50 entonces vamos a insertar la función sumar si abre paréntesis ahora el rango de criterio ya no es ni el vendedor ni el mes sino las ventas punto y coma que sea abre comillas mayor o igual a 50 cierra comillas punto y coma y el rango de suma seleccionamos de no las ventas cierra paréntesis y presionamos aceptar en total son 280 dólares luego sumar las ventas que sean menores a 50 antes sumar puntos y abre paréntesis rango de sumas menores a 50 cierra comillas punto y coma y seleccionamos el rango de suma cierra paréntesis presionamos enter y si sumamos todas las ventas fueron en total las 420 dólares bueno esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado que hayan aprendido la nueva función sumar si en excel recuerde suscribirte para que no te pierdas absolutamente ningún vídeo de aprende y enseñe excel y hasta una próxima